¿Dónde está, no? ¡Uuuh! Me hace debutar, menos miedo. Bajo, banderita. Banderón bueno ahí. Mira, no saben qué me están contando. Hermano, no saben qué está pasando. Desde el playoff se me ha estado criticando. Voy a cerrar más bocas que Benzema en Champions. ¡Uuuh! ¿No saben qué pasa entonces? El que habla de mí es porque no me conoce. Yo no soy quien tiene level, yo no soy quien busca el roce, pero soy el que ha venido con más ganas de los doces. ¡Uuuh! ¡De verdad! A mí me van a tratar como un bobo, yo no tengo experiencia y no he pisado el lodo, pero toda mi ilusión va por encima de todo. ¡It's time! ¡Muchas gracias! Tremendo el minuto. Osito, ¿eh? Así se entra, así se entra. Muy bien, la verdad que muy bien. Sí. Son tres intervenciones, ¿eh? Es más cortito los minutos que antes. Yo creo que estaré ultra nervioso, me trabaría todo el minuto. A la mitad, ¿no? Sí. La intensidad pura, tío, que son… ¡Ojo, eh! ¡Pie de micro! ¡Ojito, eh! A ver, a ver. No tengo ninguna opción, la vida de frente me dijo que soy un cabrón y yo cogiendo la entendí que no tengo opción de sacar y achacar con la X, doy la solución. Granada, ha venido el gallego para reventar la sala y empezar a jugar de cero. Porque el dolor solo estaba bajo el miedo, pero tengo lo necesario lleno de veneno. Rompeme o dime dónde está mi rabia. Me dicen la última, empezamos la terapia. ¡Shot en Iceland, esto es la sustancia, desde la pandemia no había tanta arrogancia! ¡Cuidado, hermano! ¡Cuidado, hermano! ¡Qué presencia, tío! ¡Cheque el barro! ¡Ay, me flipa que vaya con pie de micro y se la pele y todo, ¿qué quieres que te diga? ¡Qué bueno, tío! ¡Madre mía! ¡Qué energía, cómo transmite, tío! Sí, sí, te llega, ¿eh? A ver, Jesúsito. El líder del ascenso. Vamos, por fin. Lo que habrá soñado con este momento. Ya ves. Mandela pirata, ahí la lleva. Ahí está. Dos, dos, uno, let's go. Ha llegado al barco el consario. Sabes de sobra que ha venido desde el barrio. Parece que los putes de Jesús no son necesarios. Y aunque sea mi debut, la voy a sacar del estadio. Imagínate, chaval. Y por eso me resulta tontería. Yo estaba donde ustedes y tenía melancolía. Pero ¿sabes qué me dije? Me prometí que lo haría. Sin más. Y la verdad, resisten. Gracias a eso que me hicieron no rendirme. Por eso ahora no me levanto triste. Y os puedo confirmar que el One Piece existe. ¡Ja! ¡Luffy! Tremendo. Luffy está en la casa. Luffy está en la casa, eh. Qué garra también. Qué esencia, tío. Qué maravilla, tío. Mister Champions está de vuelta. A ver, Tirpita. A ver qué energía nos desprende Tirpa, eh. Uf, qué espabilo este año. Venga, vamos. Tirpa es Gotan, tío. Luffy está en la casa, tío. Y oscuridad también. Oscuridad también. Luffy está en la casa, tío. Uf, qué espabilo este año. Cuando conyo dice el lérico, rapiando dice el lérico. El estilo no es intrépido, se ponen a llorar, mi voz y me quito. Guerrero son kinéticos, gané sin éxito, sin sequito. Pero todo el de adelante es sequito. Están conseguidos, hermano, tengo estrépidos. Mi métrito es intrépido, jamás ganarme el léxico. Me dice el lérico, cabrón su flow que va no lexico. Esto es matarlos, es contenido hermético. Y los cabrón lo saben, qué van a decir. Las manos en el aire, por aquí, por aquí. Por los del fondo, la entrada y los de allí. Mi flow pasa desapercibido como un secreto por el alba y cí. ¡Oh, oh, oh! ¡Shit, shit! Miren, miren. ¡Hostia! Secreta una, eh. Enseñame lo que tiene en el bolsillo. Tiene un puerto en el bolsillo, barras, eh. ¡Ojito! Aquí huele a incienso, ¿eh? Sácale la fundar, Mobi, a ver qué hay debajo. ¡Oh, ojito! ¡Lebron Payne, eh! ¿Y esa entradita? ¡Lebron Payne! ¡Cuidado! ¡Qué energía, ¿no? ¡Vamos! ¡Claro! Vuelve el niño de los rabios rompecráneos. Llego al vino, rompo todo en instantáneo. ¡Ten cuidado si aparezco con un chaco de titanio! ¡Hah! En los polos cuerpos moviendo simultáneo. ¡Yeah! Mi estilo lo parte dos sobre el drag como abarca el sol. Suena como barroco. ¡Hah! Me doxias de caldalo en el maitana. ¡Way me quiere contratar para llevarme al octágono! ¡Oh, oh, oh! ¡Dime cuántos males quedan en la ciudad de mi drag donde mi alma sospeda! ¡Ten cuidado si no saben dónde poner esta queda que el legón come antes que la hiena! ¡Cómo suena! ¡Yeah! ¡Bien, bro! ¡Hasta luego! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eres malo! Lo he dicho, tío, este nota viene fuerte, tío. Vaya carta de presentación, tío. No, fuerte viene, como le meta un puñita a fondo del jurado, bro. ¡El creador de un espíritu! ¡Espero que no, Cris! ¡Espero que no, Cris! ¡Y dos, tres, cuatro, que empadrona Madrid, bro! ¡Más, tío! ¡Vamos, hasta el silencio! ¡Ey! ¡En el chulico, papi! ¡Oh, yes! ¡Esos manos en el aire! ¡Ahora está toda mi gente de Granada! ¡Sí, sí! ¡Ya lo damos en tres! ¡Dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Dice uno, dos, tres! Este flow es más fresco de lo que crees. Vienen raperos de doce, de tres en tres. Muestran punchlines y la fluidez. ¡Oh, yes! Desapareció a la de tres. ¡Hey! No tienen métricas en ninguno más las ves. Por eso, para aplicar técnicas, traen a Ginés. Porque es el amo de las métricas, el genkiskán que ves. ¡Hola! ¡Mumimam! Un flow sideral de Casula, lo traigo como en Rasula. Yo soy el puto Rasulta y Basulta, el gran Sultan que te viene para Solan. Repaso la ritma y el sistema Solan. ¡Eh! ¡Eh! Es un chulo, es un chulo, hermano. Es un G. Es un G. Sí. Es increíble, tío. Y vaya recorte la barba tiene, ¿eh? Fantasía, el recorte en la barba, tío. Vaya flow, ¿eh? Siempre, siempre. Es el circuito de Monza, ¿eh? Siempre. Ojitos. Cositas. ¡Uh! Ojo, ¿eh? Blon Omar, ¿eh? Con su peinado de Blon Omar, ¿eh? Se viene, ¿eh? Tremendo. Respeten el flow. El Fercho en la casa. El Fercho, nunca más Fercho que ahora, ¿eh? Así va la cosa, cada año es igual esta función. Empieza otra temporada y dicen hoy desciende Blon. Pero pasa el tiempo y callo a otro cincón. Y ya llevo seis como Iniesta con la selección. ¡YES! ¿Y esto quién lo entiende? Ahora hay traspasos. Parece el B-Wenger. Ya no sé si es la FMS o la Kings League. Ya mismo viene DJ Mario pa' fichar a Gazzini. ¡Ah! Un míster hacia Argentina. Un sharaup pa' Mecha que viene pa' nuestra liga. Y también para Sawi, que sepa nuestro amigo. Aunque ahora sea Sawi, el equipo está contigo. ¡Ah! ¡Ah, qué bonita! ¡Vamos! ¡Qué bonita! ¡Segueremos Sawi! Tiene más clase que las conas este chaval. Un señor. Tiene mucha clase el Blon, tío. A mí la rima del B-Wenger me ha matado, hermano. ¡Nah, nah! ¡FMS, mi Wenger! ¡Nah, de referenciones, tío! ¿Qué lo han dicho el Monarca? ¡Vamoo, mi Chemi, güey, no! ¡Dale, Chemi! ¡Dale, Chemi! ¡Chemi! ¡Se lo damos en tres, dos, uno! ¡Denéctate! ¡Tres, dos, uno, chichía! ¡Joder, beca, qué placer es rapea en Andalucía! ¡Vos vais a portar bien con la energía! ¡Porque hoy Granada va a ser mi consentía! ¡Ahora qué, a ti, de verdad! ¡Cada vez que lo hago sobre la instrumental! ¡En verdad es aleatorio! ¡No sé quién me va a tocar! ¡Pero sea el que sea, se lleva una mala follada! ¡Sí o no! ¡Nah, papi! ¡El número uno no te sale gratis! ¡A ver si echa en Granada, se la saben! ¡El que es gallo de verdad! ¡Con todo lo corrales! ¡Ay, mi madre! ¿Cómo juega el cabrón, tío? Nah, es que… ¿sabes? La referencia de La Fuente, tío. La de La Fuente, con su sentía. De verdad, eh, tío. Él es así. El Chemi, tío. ¡Oh, oh! ¡Me nazco, me nazco! ¡Te viene! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo lo damos el tránsito de mi familia! ¡Me voy a cargar a cualquier hijo de puta! ¡Cuál quien que se ponga delante me la chupa! ¡Vuelvo a Granada en mi casa, no me preocupa! ¡Vengo menos gordo que antes y con más hombre que nunca! ¡Yes! ¡Sí que va a pasar aquí, Toyacos! ¡Si es que a todos me lo mato! ¡Ja! ¡Está en mi casa, no es la parte del contrato! ¡Y papá vuelve a casa y vengo con el tabaco! ¡Yes! ¡Eh, que me cuesta, pana! ¡Ja! ¡Si es que se echó de menos Granada o se echó tanto de menos Granada que me están haciendo Pedro Antonio en medio del Valhalla! ¡Mmm! ¡Pedro Antonio! ¡Qué referención, hermano! ¡Qué referención! A mí me ha encantado el concepto no vengo más delgado, sino vengo menos gordo. ¿Sabes? Es un concepto que me mueva mucho. ¡A ver, claro, claro! Yo que soy gordito, a mí me gusta ese concepto, ¿eh? Exacto. Y no decido del tabaco, tío. ¡Qué increíble! ¡Exacto! ¡FMS Mundial! ¡Uf! ¡Quiero fuerte ruido para tu tío! ¡Os trajo el rofeo! ¡Que sale el bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El diablo! ¡El bicho, niño! ¡Dos, uno! Ya salgo al escenario preguntando cómo estamos Granada. Claro que he ganado la Internacional. Ya dije que siempre que os veo tengo otro título de rap. Lo dije hace años y sigue siendo verdad. ¡Aaah! Así que tú ya sales. A veces pierdo, a veces gano, chavales. He tenido todos los finales. Así que vengo a disfrutar del juego. Me siento un speedrunner. ¡Búzima! ¡Ale, sabes, no es extraño! Sigo siendo el uno por el paso de los años. Soy el Real Madrid de los gallos. Me fue mal en la liga, pero en la Champions no fallo. ¡Aaah! ¡Qué mierda! Dice que cada vez vengo con un título. ¿No va a venir con un título si gana uno cada semana? Dios. Qué animal. Florentino. Qué buen ruido. Para el vigente campeón de FMS España, el Arcángel Gabriel ¡Ati! ¡Vamos! Ojo, va a llevar una GoPro en el pecho. ¿Qué lleva? Una GoPro, creo, en el pecho. ¡Oh, sí! Qué tal nada que a pie de la parte. Hermandito, ningún rapper puede sonar grande. Imaginaros si soy gigante, que traigo los huevos de un campeón y los sueños de un debutante. Siempre me aprovecho, yo le saco un trecho. Un saludito, qué guapito lo que he hecho. Hermano, gracias por el apoyo tan hecho. Literalmente os llevo conmigo en el pecho. Así funciona mi pack. Está reventando la grata, la cosa está muy clara. Yo ya dejé la llama iluminada. Así que espero una explosión de la mecha para Granada. Buen minuto, ¿eh? Del inspector Gadget, bro. Buen minuto. Dios. Va con el pecho blindado, ¿eh? Sí, sí, tú. C-17, tío. De una cosa como sea para sacar un vídeo de cómo lo iba arriba del escenario con lo que se mueve, ¿sabes? Espero que cuando esté con su pareja en casa no la lleve tan bien la cámara en el pecho, ¿eh? Porque si no, hermano. P.O.B. Tío, esa tarjeta SD, ¿eh? Mucho. Bueno, da la memoria de esa cámara, ¿eh? Se lo quiere llevar, se lo quiere llevar. Señores, bien lo que le recibamos. Ojo, Mechita, ¿eh? Ojo, Mechita. Ojito. Quiero fuerte ruido. ¡A la mecha! ¡Vamooos! ¿Cómo está Granada? ¿Cómo está Granada? Ok, ok, ok. Tres, dos, uno, tiempo. Tres, dos, cuatro, yo acabo esta Granada. Primero que nada lo arrependo, Maturín viene a rapear para representar el gueto, para explotar el estadio completo, para volverme leyenda argentina, como Papo, como Deto, como todo. ¡Ah! Hermano, los de tolo con la mística, Maturín es bueno y rompe las estadísticas. Lo dijo Gassir cuando tiró su lídica. Si Mechita está en Granada, la conexión es explícita. Y para la Argecina, yo sé que me quieren y quieren que esté en la liga. Los amo, te juro que el próximo año es mía, pero España les promete que este año me cuida. ¡Che, che, gracias a Granada! Dios. Qué energía, tío, qué energía de frente. Sí, sí, sí. Te carga el móvil, tío, este chaval. O sea, es un chaval que tiene muchísimas ganas. Yo creo que se debe valorar muchísimo que los chavales, aunque ganen, aunque tengan buen nivel, siguen queriendo mantenerse en el circuito. Lo que es algo que se está perdiendo. Exacto. Cuida mucho de esa liga. De muchísima fuerza. Así que... ¡Ay! ¡Con todos ustedes, Sawi! ¡Oh, Sawi! ¡Vamos, Sawi! ¡Grande! ¡Te queremos, Sawi! ¡Grandísimo! Encima con esta... ¡Oh! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Dómenlo por última vez en este año, por favor! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Vamos de este luchador! ¡Vamos en tres, dos, uno! Mira que yo soy muy duro y no me gustan momentos sentimentales, pero del corazón hay algo que sale. Intento decir socio, pero es que no me sale. Bastardo, huevón, cachay, concha de tu madre. Mira, siento un vacío. Yo no sé si me he metido en un lío. Cuidadme a Mecha, por favor, os lo pido. Pero no olviden, Mechita, que ese sitio es mío. Me voy para el extranjero. Echad de menos a todos mis compañeros. Me pongo huevo, os juro que os quiero. Esto no es un adiós, es tan solo un hasta luego. ¡Oh, la piel de gallina, hermano! ¡Girmes! ¡Dios! ¡Uf! Sentimiento, ¿eh? Sí, 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 se ha emocionado, ¿eh? Aplausos para el valiente que se atrevió a salir a representar, que no es nada fácil. El único, ¿eh?, de la Liga Española que se atrevió a salir fuera, ¿eh? El único, porque Mister Ego, evidentemente, también, pero es otro contexto, ¿no? ¡Suscríbete al canal!